Gracias. Bueno, lo que pasa es que hoy estoy trabajando aquí en el centro, en la oficina. Y el internet por aquí en el centro creo que está más saturado que por afuera. Se corta mucho. Entonces, ya me he comunicado con la empresa. Me han dicho que está sobresaturado en el centro. Así que, bueno. Entonces, ahora sí ya podemos trabajar en esta hojita para que lo vean cómo se hace. Entonces, aquí en recursos humanos van a poner cantidades. Por ejemplo, un docente. Podrían, perdón, un docente. Podemos poner dos acomodadores. Y, como decía al rato, de repente una cocinera. Ustedes ya le ponen lo que vean conveniente. En recursos materiales tienen que poner lo que van a usar. De repente un aula. Aquí pueden poner una pizarra. Un proyector. Y de repente 50 sillas. Bueno, algo así. Ustedes ya ponen lo que ven conveniente. Listo. Ya. Eso. Y aquí ponen lo que vale cada una de esas cosas. Ya. Por ejemplo, el docente le vamos a pagar, pongámosle 100 bolivianos. El, pongámosle, los dos acomodadores. Perdón. Acomodadores. Nos va a costar, pongámosle 50 cada uno. Vamos a poner también 100 bolivianos. Así. Ya. Vamos a poner una cocinera. Me va a costar, pongámosle, 70 bolivianos. El aula, que hemos dicho. Ya que pongámosle, que nos cobra 200 bolivianos por unas horas. Una pizarra. Que voy a comprarla en 80 bolivianos. Y las 50 sillas. Que pongámosle, que me sale también unos 200 bolivianos. Algo así. Ya. Bien. Entonces, como dan, así. Ya. El docente, los acomodadores, la cocinera, el aula, o sea, todo lo mismo que han puesto acá, pero en costos. Claro que aquí no necesitan poner el número, porque ya está acá. Ya. Y aquí en observaciones, ustedes van a poner cualquier detalle que quieran aclarar sobre cualquier aspecto. Por ejemplo, puede que el docente no me cobre nada. Yo le puse aquí 10, pero bueno, pongámosle que era 100. Entonces, supongámosle que el docente me dijo que va a ir gratis, no me va a cobrar nada. Pero yo igual le tengo que poner aquí 100 bolivianos por contingencias. Pongámosle que el día anterior al docente le da apendicitis y lo operan. O sea, eso significa que voy a tener que rápidamente buscar a alguien y de repente ese alguien sí me cobra. Entonces, tengo que ponerlo así. Entonces, aquí ponía una observación. El docente será gratuito, pero se está poniendo un costo por contingencias. O sea, aclarando que es por si acaso. Por si acaso. Ya. Eso para que no haya después males vistos en el manejo del dinero. Bien. Entonces, es lo que sería armar un plan operativo. Ya. De todas maneras, este documento está en lo que es el drive del Classroom. Pero, por si acaso, el enlace lo voy a copiar ahí en el Classroom. Para que ustedes puedan entrar, descargarlo y poder usar este mismo modelo que hemos hecho ahorita. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre lo que es la elaboración del proyecto? ¿Preguntas? Bueno. Entonces, rapidito vamos a ver a lo que es la ejecución del proyecto. Cuando hablamos de ejecución del proyecto, es cuando el proyecto ya ha sido autorizado para que trabaje en el espacio que funcione. Ya. Ya. Y tenemos que empezar a ejecutarlo. Pues significa que el proyecto ya empiece a funcionar. Ahora, digamos, la fase de ejecución del proyecto. Para la fase de ejecución, debemos tener una fase preparatoria y la ejecución propiamente hecha. En la preparatoria, simplemente ponemos la fecha de inicio, que no la teníamos. Y en base a eso, ajustamos el cronograma. Acuérdense que lo que les mostré el cronograma, solamente poníamos tiempos. No poníamos fechas, sino en qué tiempo se iba a realizar. Ahora, teniendo una fecha de inicio, en el cronograma pongo ya las fechas precisas en las que vamos a hacer las actividades y obviamente en el plano operativo. Podemos de repente reajustar el presupuesto, significa la parte de recursos económicos, porque ustedes saben que los precios cambian. Y puede que este proyecto, cuando yo lo hice, hasta que se ejecutó, tardó, vamos a ver, unos ocho meses. Eso significa que los precios ya cambiaron, entonces hacemos un reajuste. Tendría que reunirme con el comité de vigilancia, que esto es el equipo que pone generalmente la institución que nos financia. Si es que hay eso, ¿no? Si es que hubiese ese sistema de supervisión del proyecto, que tienen diferentes nombres dependiendo de la institución, hay que reunirse con ellos para que nos digan bajo qué líneas ellos van a supervisar el proyecto, de tal manera que yo pueda ajustar mi forma de trabajo a lo que ellos piden. Tengo que hacer un plan de contratación o compras, que no significa simplemente decir cuándo voy a contratar a la gente, si es que hay que contratar, y cuándo compraré cada cosa, si es que hay que comprar, porque otros proyectos incluirán estos aspectos. Y si tengo un equipo de trabajo, que esto ya serían las personas que trabajarían conmigo en el proyecto, me reúno con ellos para explicarles en qué consiste el proyecto, y en esa misma reunión armo el plan de trabajo o plan de tareas, que también se llama, y consiste en decir a quién le toca hacer qué cosa y qué responsabilidad tiene sobre ese aspecto, ¿no? Eso sería lo que hacemos en la parte preparatoria. Una vez que ya tenemos todo esto listo, empezamos a ejecutar las actividades, por hacerles, como en el ejemplo pusimos, como primera actividad, capacitación a Cruz de Madres. Entonces capacitamos a Cruz de Madres, ya como primera actividad. Pero ¿qué vamos haciendo durante el transcurso de esto? Vamos a reunirnos siempre antes de cada actividad, para ver si tenemos todo, nos falta algo, ajustar detalles. Nos reunimos siempre después de cada actividad para evaluar cómo nos fue, y también para aprender para las siguientes actividades no cometer los mismos errores. Algo importante durante la ejecución es documentar todo. Eso significa que tienen que anotar todo lo que puedan, juntar todos los papeles que puedan, recibos, facturas, cartas, todo. Y esto incluye imágenes. Eso significa que sáquenle fotos a todo, todo. Llegaron temprano, estaba sucio, lo limpiaron, alguien se cayó, se manchó, no sé. Sáquenle foto a todo. Eso es importante, no solamente para que cuando ustedes informen, digan cómo salió todo, sino incluso para ustedes mismos, cuando tengan que hacer el informe, se pueden ir acordando conforme ven las imágenes de cómo pasó todo, y les es más fácil recordar los detalles. Ya, elaboren informes de progreso, que esto depende de la institución que nos financia. A unos te piden, a otros no, a otros te piden cada semana, cada mes, a otros solamente al final. Eso depende de lo que la institución está financiando. Si ustedes son solitos, los que hacen el proyecto, de repente esto no es necesario. Bueno, y siempre supervisar que se cumplan las actividades, ¿no? Estar pendiente de que empiecen en fecha, ¿no? Que se cumplan los objetivos y las metas que ustedes pusieron en el plan operativo. En otras palabras, la fase ejecutoria simplemente es cumplir ese plan, que es lo que fabricamos hace ratito. Y al cumplir eso, nada más. Eso sería lo que es la ejecución del proyecto. Una vez que termino las últimas, la última actividad, pasaría a la otra etapa, que es la evaluación. En la evaluación, lo único que tengo que hacer es hacer un informe de ciencias del proyecto. Bueno, ahora sí, había un ruidito por ahí. Entonces, ese informe tampoco tiene una regla específica para que ustedes la hagan. Pero, debe tener ciertos parámetros mínimos para que tenga valor. Y es lo que les he puesto acá. En el informe, ustedes pueden poner todo esto en diferentes órdenes, no hay ningún problema, pero que esté todo. El orden que yo le he puesto ahí, es el orden más aconsejable, ya que tiene un sentido lógico. Pero, como les digo, la redacción de este documento depende de ustedes. ¿Qué debe tener? Primero, hay que poner si cumplí los objetivos. Significa, en mi ejemplo que decía, que el proyecto era reducir las diarreas. Aquí le va a poner, conseguimos reducir las diarreas. Se pone cumplimiento de metas. Y ponen ahí mismo también, conseguimos tras diarreas, reduzcan en un 20%. Y se cumplió la meta. No le ponen, pudimos cumplir la meta, nos faltó un poco para cumplir la meta, o pasamos la meta con mucho. Cualquier problema que hayan tenido, como por ejemplo, que el aula que habían conseguido, un día antes la alcaldía le quitó el techo, y ustedes rápidamente tuvieron que alquilar otro lugar, entonces le ponen ahí, ¿no? La alcaldía suspendió el uso del aula y, por lo tanto, lo resolvimos alquilando otro ambiente. O sea, el problema y la solución. Logros obtenidos. Logros obtenidos consiste en describir cualquier ventaja que ustedes hayan obtenido con el proyecto, pero que no haya estado en el proyecto. O sea, que no le hayan planificado, que no sea un objetivo ni las metas. Simplemente cualquier otra cosa. Pongámosle que cuando estaban trabajando en su proyecto, la alcaldía vio que estaban trabajando y decidió financiarles una parte del proyecto. Pero eso ustedes no lo esperaban. Eso era un logro. Entonces ponen eso como logro. La alcaldía nos financió parte del proyecto que no estaba planificado recibir. O, de repente, un premio que recibieron o una publicación en el periódico que no esperaba. Cosas así. Entonces, logros. Cualquier cosa buena que hayan obtenido con el proyecto, pero que no haya estado planificado. Debemos rendir cuentas sobre los recursos humanos. Eso significa decir qué pasó con las personas. Más que todo cuando se hacen contrataciones, ¿no? Es decir, se concluyó el contrato y por lo tanto se acabó la relación laboral, o se tuvo que despedir a tal persona, se tuvo que contratar a otra persona. Ya. Esas cosas se colocan acá sobre los recursos humanos. Pues rendimos cuentas sobre los bienes. Entonces, ¿qué pasó con lo que ustedes compraron? Si compraron 50 sillas en su escritorio, ¿qué pasó con eso? Normalmente, lo que se hace es que se devuelve a la institución que nos financia. Ya. Entonces, vamos a leer que la junta vecinal fue la que lo financió. Entonces, ustedes lo ponen acá. Se devolvió a la junta vecinal, la cual lo usará en sus fines propios. Luego, rendimos cuentas económicas. Eso, cuando nos dan plata, ¿no? Es rendición de cuentas. Es decir, en qué gastamos cada cosa, cuánto sobró, o si nos faltó, cuánto nos faltó. Por último, ponemos recomendaciones. Cosas como, de repente, en el barrio también pillamos desnutrición. Así que recomendamos iniciar un nuevo proyecto también sobre este aspecto. ¿Ya? Si ustedes lo ponen, puede que ustedes mismos lo hagan a otra persona, no importa. Pero ustedes lo ponen como recomendaciones para futuro. ¿Ya? Y apuntar documentos de respaldo. ¿No? Significa que todo lo que yo dije acá lo voy a respaldar con imágenes, fotos, la parte de cuentas, los registros de los libros contables, facturas, recibos, todo eso, ¿no? Fotocopias, obviamente, porque los originales siempre deben quedarse ustedes, a menos que la financiación les pida que den los originales. Y en ese caso, ustedes se quedan con la fotocopia. Bien. Una buena evaluación. O sea, cuando ustedes hacen este informe, debe tener, debe ser, perdón, imparcial. Significa que no está acomodada para beneficiar a nadie, ni a ustedes, ni a otra persona. Ya. Debe ser válido, confiable, creíble, oportuno. Significa que no demoren mucho tiempo en hacerlo. Un día, que sea, por decirles, un término de 15 días, por decir, por cuanto más tarden ustedes en hacerlos, más falta de confianza genera. Debe ser útil, o sea, que sirva en cuanto a los presupuestos y todo lo demás. Retroalimentador, se refiere a las recomendaciones. O sea, que diga qué cosas puedan servir para futuro. Participativo, siempre es bueno que si bien nosotros hacemos el informe, algunas de las personas que han participado en el proyecto, también nos ayuden a ver qué falta o dar su opinión para que también le dé más valor. Porque cuando un informe es presentado por más de una persona, tiene más confiabilidad. Eficacia y eficiencia, se refiere a que hemos usado adecuadamente los recursos y hemos cumplido nuestras metas con esos recursos que me han dado. Entonces, eso es lo que es la evaluación, que simplemente es un documento, que es el informe. Y eso incluso en algunas instituciones, te dan a veces modelitos de cómo presentar, porque depende de la institución el modelo que ellos a veces quieren que les presentemos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, he tenido que hablar un poquito rápido, porque con lo que se nos cortó, perdimos casi cuarta parte del tiempo. ¿No? Entonces, nos pisamos un poquito. Bueno, de todas maneras, el trabajo que ustedes tienen que presentarme es lo que está en Classroom, lo que les he compartido, el diagnóstico y el proyecto. No se olviden, háganlo sencillo. ¿Ya? Bueno, lo último. Vamos a ver que esto es la parte de imagen, que eso ustedes, si quieren, lo ponen en su proyecto para hacerlo más bonito. ¿Ya? Cuando hablamos de imagen, hay que hacer tres cosas. Colócarle un nombre, que no siempre tiene que ser lo que ustedes planearon al principio. Pueden ponerle un logo, que es un dibujito y un lema. En cuanto al nombre, siempre es mejor si es corto, si es representativo, si es único, combina palabras o parte palabras. Por ejemplo, prosalud. ¿No? Ya se dan cuenta, es corto, no se presenta, que tiene que ver con eso, es único. Lo mismo, sexalud. ¿No? Es un proyecto de salud también, pero tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual, entonces es representativo, ¿no? Y está combinando palabras, es único, así. El logo también debe seguir algo parecido, sencillo, dos colores, mejor si son de contraste, ya, porque son muy cercanos, generalmente no resaltan, no se nota mucho. No conviene usar mucho color, porque también lo hace confuso, debe ser atractivo, y también, preferentemente, representativo, ¿no? Así como, por ejemplo, prosalud, ando y bebé, es una P, con una cruz médica, es sencillo, y solamente usa colores celeste y azul. En cuanto al lema, bueno, ustedes saben, es una frase corta, que te ayude a reforzar la imagen del nombre, ya, por ejemplo, prosalud, su logo es Juntos por la Vida, ya, entonces, es un loguito chiquitito, que ayuda a reforzar un poco el nombre, en unos casos, aclararlo, decir de qué se trata más o menos el proyecto, ya, entonces, armar la imagen siempre es buena, ya que esa imagen se traslada a todos los documentos, incluso el proyecto en sí, o cualquier formulario, o cualquier otra cosa, que ustedes armen, recibos, lo que sea, ya que, cuanto su proyecto tiene mejor imagen, es más notado por más personas, y obviamente, los resultados son mucho mejores, entonces, siempre es bueno, no solamente construir un buen proyecto desde el punto de vista técnico, sino también, desde el punto de vista de la imagen, que quede bonito, ya, bueno, son recomendaciones, recomendaciones, que son útiles, al momento de armar, la imagen, bueno, alguna pregunta, preguntas, hoy día, han estado, recontra, muy callados, bueno, yo creo, que la han entendido, porque, no tengo ninguna duda, ni curiosidad, siquiera, entonces, no se olviden, que el examen, lo vamos a dar, el sábado, a las 8 de la mañana, ya, eso, para que no se duerma, no va a estar muy difícil, porque ven, no es muy complejo esto, lo que tal vez, más les cueste un poco, es armar, el trabajo práctico, que es el trabajo proyecto, ya, entonces, este, pueden mandar, sus borradores, allá a Classroom, para que yo los vaya viendo, les vaya diciendo, si está bien, o que van a, a corregir, ya, no esperen, la última hora, para enviarlo, ok, la última hora, pues obviamente, no vamos a, a tener tiempo, para hacer correcciones, entonces, conforme van haciendo, vayan mandando, no necesitan, terminarlo, de repente, para mandármelo, por ejemplo, hoy día, más tarde, se sientan a trabajar, hasta la mitad, y eso me lo mandan, ¿no? Los que no tienen computadora, pues, mándenlo, la foto, si así me la está haciendo, ¿no? No hay ningún problema, por ejemplo, la única, que me ha mandado el trabajo, a esta noche, me ha mandado fotos, de su cuaderno, así que, pueden hacerlo, a mano, y mandar fotos, no siempre tiene que ser computadora, si antes, trabajamos sin computadora, estos proyectos, yo los hacía, a mano, o en máquina de escribir, así que, no hay ningún problema, se puede hacer, ¿ya? La cosa es que, si me mandan foto, por favor, que sean claras, y que se pueda leer, la letra, ¿ya? Porque, si es una letra, que no la puede leer, ya, no va a poder tampoco, evaluarlos, ¿no? Así que, por favor, escriban bien, y la fotito, clarita, no hay problema, si suben, varias fotos, ¿ya? Porque, como sabes, varias páginas, igual lo voy avanzando, y lo voy mirando, no hay ningún problema. El proyecto es hasta el miércoles, ¿ya? Ya por eso, por lo menos, este día, ya deberían haber hecho, hasta el diagnóstico, que no es muy, muy difícil de hacerlo, ¿ya? Pero, como les digo, hasta en la noche, uno solamente, no sé si hoy día, ya habrá subido alguien más, pero, aprovechen su tiempo, ¿ya? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, con eso vamos, cuando por hoy. Sí, el lunes empezamos, otra materia, no estoy ahorita, a mano con el calendario, pero sí, empezamos, otra materia, a ver, si me esperan, un minutito, busco, el calendario, y les digo, cuál, a ver, a ver, aquí está, técnicas de estudio, sí, microbiología, y ahora son su compañera, eso nos toca, microbiología, y parasitología, nos tocaría empezar, el lunes, ¿ya? Entonces, esa materia, ¿ya? Vayan comunicándose, con contabilidad, y todo, para ajustar sus cuentas, conforme se va normalizando, todo, porque en esas semanas, de a poquito, todo, como han visto, está, otra vez, normalizándose, para que no les sea pesado, todo de golpe, así que vayan, haciendo sus ajustes, bueno, tenemos segundos, así que, nos vemos, el sábado, para el examen, no entren tarde, ya que va a ser limitado, no se olviden, que dura, apenas, una hora, ¿ya? A ver, si se flexibiliza la cuarentena, sí, pero dependiendo, de lo que diga el ministerio, y probablemente, sea mixto, o sea, que vengan al instituto, y también hagan virtual, es lo más probable, ¿ya? De todas maneras, esperemos, a que salga el reglamento, que el ministro dijo anoche, que ya lo tenía listo, bueno, nos vemos mañana, chicos, perdón, el sábado.